Segorbe mejora la accesibilidad y la seguridad de las personas. El Ayuntamiento de Segorbe ha recibido la finalización de las obras llevadas a cabo con los objetivos de mejorar la accesibilidad y la seguridad tanto en aceras como en cruces de calles. Las obras han consistido en el ensanche de las aceras en los cruces y la retirada de farolas que impedían el paso por las aceras de personas con movilidad reducida y a los carritos de bebés, entre otros, manteniendo en todo momento el espacio de rodadura de los vehículos. La actuación se ha llevado a cabo en las calles Maxau, Manuel Gómez Máñez, Comunidad Valenciana, Torrente, Portal de la Maza, Ascensión Chirivella, María Zambrano y Benaguacil. El motivo de la intervención en esta zona viene justificado por la gran afluencia de personas debido a los distintos servicios públicos que allí se encuentran, polideportivos, residencia de mayores, piscina climatizada, conservatorio, centro sanitario, etc. El proyecto de esta actuación ha sido redactado por técnicos segorvinos, ejecutado por la empresa Escrimar y financiado por la Diputación Provincial en el marco del Plan 135 con un coste de 68.000 euros. Desde el equipo de Gobierno Segorvino seguiremos trabajando en mejorar nuestra ciudad con actuaciones que faciliten la accesibilidad y seguridad de las personas como la financiada, señala Vicente Herbás, concejal de Urbanismo.